La megaestrella de TV Ellen DeGeneres conoció a la actriz Anne Heche en la fiesta de los Oscars de Vanity Fair en 1997. Fue amor a primera vista, y ambas comenzaron a salir muy pronto después del evento. En ese entonces, DeGeneres aún no había salido del clóset públicamente, pero hizo el gran anuncio sólo unos días después. La pareja pasó por muchas controversias, ya que eran la pareja LGBTQ más famosa de Hollywood. Y, según se dice, DeGeneres pasó por cosas aún peores que Heche. La presentadora de televisión le dijo a Los Angeles Times en el 2001, "...no querían dar tomada de las manos. Nunca había hecho eso en público. Por otra parte, pensaba, ¿estarás en la portada de Time para admitir que eres gay pero no la vas a tomar de la mano? Uno merece tomarse de la mano con quien sea, así que tengo que hacer mi parte para que eso sea posible." Su romance finalmente no duró. Terminaron tres años y medio después. Según ABC News, su romance terminó a mediados del 2000, luego de ser vistas buscando casa en Los Angeles y viéndose muy felices como siempre. O sea, ¿qué pasó? En ese entonces, la declaración oficial de Heche y DeGeneres decía, "...tristemente hemos decidido terminar nuestra relación. Es una despedida amistosa y valoramos mucho los tres años y medio que pasamos juntas. Esperamos que respeten nuestra privacidad." Mientras tanto, una fuente le dijo a ABC News que la relación simplemente había cumplido con su curso y eso era todo. Pero en el 2001, DeGeneres le dijo a Los Angeles Times que la separación la había hecho sufrir mucho. Heche se alejó y no he hablado con ella desde entonces. No tengo respuestas, pero me encantaría tenerlas. Todo sería más fácil. Yo estoy igual que todos. Me pregunto qué fue lo que pasó. Realmente no lo sé. Me siento traicionada." DeGeneres le dijo al medio que era la primera vez que le rompían el corazón y afirmó que su relación no tuvo un cierre apropiado. Después de todos estos años, ni DeGeneres ni Heche revelaron qué fue lo que ocurrió exactamente. El día después de que la pareja anunciara públicamente de su separación, Heche, según se informa, comenzó a actuar de manera muy extraña. Según InStyle, ella se presentó en la puerta de la casa de un extraño y tuvo un colapso emocional, queriendo tomar una ducha y declarando ser Dios. El dueño de la casa llamó a las autoridades y Heche fue hospitalizada. En el 2001, Heche habló sobre su relación con DeGeneres en una entrevista con Barbara Walters, afirmando que tenía problemas mentales y que provenían de una historia de abuso a manos de su padre. También dijo que el trauma le causó una disociación de personalidades. Aparentemente, la otra personalidad se llamaba Celestia. Ella le dijo a Walters lo siguiente, No estoy loca, pero la vida en sí lo es. Me crié en una familia loca y tardé 31 años en sacarme la locura de encima. Ella afirma que su pasado la llevó a un colapso luego de que su relación con DeGeneres haya terminado. De igual manera la recuerda con cariño. Hablando sobre la noche en que conoció a DeGeneres, Heche dijo, Su nombre era Ellen DeGeneres. Ella estaba radiante. Creo que en ciertos momentos de la vida, hay personas que irradian una energía y un brillo especial. Y así era ella, nunca había visto a nadie tan radiante. Luego de la ruptura, Heche no salió públicamente con otra mujer, y DeGeneres había sido la primera mujer con la que Heche salió en toda su vida. De hecho, le dijo a Barbara Walters que DeGeneres fue la primera mujer con la que se había acostado. Me sentí protegida y libre de expresar una parte de mí que no había podido expresar con ningún hombre. Me sentí libre sensual y sexualmente como nunca antes." En ese momento, Heche estaba casada con el camarógrafo Coleman Laffoon, o Coley. Pero ella le dijo a Walters que no estaba limitada a quien amaba. Te enamoras de la persona, no de su sexo. Heche luego salió con el actor James Tupper, con quien tuvo un hijo, y estuvieron juntos hasta el 2018. Sin embargo, Heche claramente no está interesada en limitar su sexualidad. Como le dijo a Barbara Walters, "...nunca me limitaría a decir que sólo estaría con un hombre o con una mujer." Luego de su ruptura, DeGeneres también siguió adelante. Salió con la actriz y fotógrafa Alexandra Harrison por un tiempo antes de establecerse con la estrella de Arrested Development, Portia de Rossi, en el 2004, con quien ha estado desde entonces. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.